Vive, Don Bosco vive, vive y siempre vivirá. Vive, Don Bosco vive, vive y siempre vivirá. Don Bosco vive, vivirá mientras que algún joven viva, porque su amor viene de Dios y es amor que no termina. Síguelo, 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 déjate guiar por él. Síguelo, 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 déjate guiar por él. Vive, Don Bosco vive, vive y siempre vivirá. Vive, Don Bosco vive, vive y siempre vivirá. Qué grande fue esa mujer que se llamó Margarita, le dio el ser y le entregó por amor toda su vida. Síguelo, 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 déjate guiar por él. Síguelo, 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 déjate guiar por él. Vive, Don Bosco vive, vive y siempre vivirá. Vive, Don Bosco vive, vive y siempre vivirá. Síguelo, 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 déjate guiar por él. Síguelo, 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 déjate guiar por él. Vive, Don Bosco vive, vive y siempre vivirá. Vive, Don Bosco vive, vive y siempre vivirá. Síguelo, 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 déjate guiar por él. Síguelo, 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 déjate guiar por él. Síguelo, 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 déjate guiar por él. Síguelo, 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 déjate guiar por él. Vive, Don Bosco vive, vive y siempre vivirá. Vive, Don Bosco vive, vive y siempre vivirá. Don Bosco vive, vivirá, mientras que algún joven viva, porque su amor viene de Dios y es amor que no termina. Síguelo, 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 déjate guiar por él. Síguelo, 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 déjate guiar por él. Vive, Don Bosco vive, vive y siempre vivirá. Vive, Don Bosco vive, vive y siempre vivirá. Qué grande fue esa mujer que se llamó Margarita, le dio el ser y le entregó por amor toda su vida. Síguelo, 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 déjate guiar por él. Síguelo, 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 déjate guiar por él. Vive, Don Bosco vive, vive y siempre vivirá. Vive, Don Bosco vive, vive y siempre vivirá. Síguelo, 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 déjate guiar por él. Síguelo, 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 sí Vives, Don Bosco vives, vives y siempre vivirá, el mal nos quiere dominar, necesitamos tu ayuda, la juventud, igual que tú, quiere ser luz que ilumina, síguelo, 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 déjate guiar por él. Síguelo, 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 déjate guiar. Vive, Don Bosco vives, vives y siempre vivirá, el mal nos quiere dominar, vive, vive y siempre vivirá, vive, Don Bosco vives, vive y siempre vivirá, Don Bosco vives y vivirá, mientras que algún joven viva, porque su amor viene de Dios y es amor que no termina. Síguelo, 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 déjate guiar por él. Síguelo, 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 déjate guiar por él. Vive, Don Bosco vives, vive y siempre vivirá, vive, Don Bosco vives, vive y siempre vivirá, Qué grande fue esa mujer que se llamó Margarita, le dio el ser y le entregó por amor toda su vida. Síguelo, 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 déjate guiar por él. Síguelo, 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 déjate guiar por él. Vive, Don Bosco vives, vive y siempre vivirá, vive, Don Bosco vives, vive y siempre vivirá, Y siempre vivirá, el mismo Cristo el rey, una maestra María. Una maestra María. ¿Quién te enseñó? Aunque amable y gozado, siempre lloré. Alegría. Síguelo, 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 déjate guiar por él. Síguelo, síguelo, déjate guiar por él. Síguelo, síguelo, déjate guiar por él. Vive, Don Bosco vives, vive y siempre vivirá, Vive, Don Bosco vives, Vives, siempre vivirá, El mando fe de la misa, Que si suena nos ayuda, La juventud, igual que tú. ¿Quién te enseñó? Quieres ser, busquenlo, síguelo, 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 déjate guiar por él. Síguelo, 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 déjate guiar por él. Síguelo, 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 déjate guiar por él Síguelo, 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 déjate guiar por él ¡Vive! ¡Don Bosco vive! ¡Vive y siempre vivirá! ¡Qué atras, traves! ¡Vive! ¡Don Bosco vive! ¡Vive y siempre vivirá! ¡Don Bosco vive y vivirá! ¡Mientras que algún joven viva! ¡Porque su amor viene de Dios y es amor que no te pida! Síguelo, 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 déjate guiar por él Síguelo, 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 déjate guiar por él ¡Vive y siempre vivirá! ¡Vive y siempre vivirá! ¡Vive y siempre vivirá! ¡Es posible que se oiga! ¡Qué grande fue esa mujer que se llamó Margarita! Síguelo, 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 síguelo ¡ similar de que me sigo comido! súper agradable, felizz label, vierno, síguelo, no. Yo sabía, mi muchacho ya no. No esperaba, mira. ¡Síguelo, síguelo me sigo comido! ¿Vive y siempre vivirá! ¡Vive y siempre vivirá! ¡, amigos, síguelo, síguelo, síguelo! ¡Vive y siempre vivirá! ¡Vive, Don Bosco, vive! ¡Vive y siempre vivirá! El mismo grito es... ...una Maestra María... ...que le enseñó y le ayudó... ...siempre y hoy mandó a mi y yo... ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Déjate guiar por él! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Déjate guiar por él! ¡Vive, Don Bosco, vive! ¡Vive y siempre vivirá! ¡Vive, Don Bosco, vive! ¡Vive y siempre vivirá! ¡¿El matrimonio que le divina! ¡Necesitamos psychopathos! ¡La juventud, igual que tú! Y seguidamente viene el Todos!! ¡Luz que el Allí na' ¡되는 honor, liesguelo, síguelo! Déjate guiar por él Síguelo, síguelo, síguelo Déjate guiar por él Síguelo, síguelo, síguelo Déjate guiar por él Síguelo, síguelo, síguelo Déjate guiar ¡Vive! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vive y siempre vivirás! ¡Vive y siempre vivirás! ¡No, no, 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 no! ¡Síganlo, síganlo, síganlo! ¡Vive! ¡Vive y siempre vivirás! 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 ¡Vive! ¡Vive y siempre vivirás! ¡Vive y siempre vivirás! ¡Vive y siempre vivirás! ¡Vive y siempre vivirás! Siempre y hoy, ya todavía Síguelo, síguelo, síguelo Déjate guiar por él Síguelo, síguelo, síguelo Déjate guiar por él Vives, Don Bosco vives Vives y siempre vivirás Vives, Don Bosco vives 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 Gracias. 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 Gracias.